Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Ya pasó más de una semana del apagón masivo en Argentina y Uruguay y aún hay zonas de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, que continúan sin luz. Estas son las consecuencias de la desinversión y la corrupción, pero no son las únicas causas. Hay un trasfondo geopolítico que pone a nuestra región como uno de los escenarios de la confrontación que involucra a Estados Unidos, Rusia y China. No es casualidad que el apagón ocurriera al día siguiente que el New York Times publicara que el Pentágono está aumentando los ciberataques contra la red eléctrica de Rusia, ni tampoco que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Karik Faller, comenzó en estos días una gira por Chile y Argentina para tratar el caso Venezuela con los militares de ambos países y que el gato de Macri firmara un acuerdo con China por el desarrollo de una central nuclear. Al payaso Trompita le agarra urticaria si escuchan la misma frase las palabras China y Energía. Por eso lo que ocurrió es que pegó primero el apagón y preguntó después. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias por ver este video.